octubre, después de la matemática, vamos a iniciar lo que es el coloquio. Este día tenemos como invitado lo que es al licenciado Víctor Oñantes de Ecuador. Él trabaja en un banco, en lo cual él tiene bastantes... ... Hola Jefferson. Perdón, no sé si hay problemas de sonido. Bueno, parece que nuestro compañero tiene problemas de recepción. Se hemos tenido un clima bastante lluvioso por estos rumbos. Bueno, si gustan, voy a tratar de ayudar con la presentación. Ya les comentaba, les hablaba Jefferson, yo soy Gabriel, somos los encargados del coloquio de estadística de nuestra institución, la Escuela de Matemática de la Universidad de Salvador. En esta ocasión contamos con la intervención de Víctor Morales Soñate, haciendo una lectura muy breve de su hoja de vida. Él es ecuatoriano, se dedica a la investigación a la investigación y consultoría estadística. Actualmente forma parte de equipo de investigación estadística, incluido un paquete de R, ¿verdad?, de lenguaje de amplio uso en estadística. El paquete llamado GeoModels. También forma parte de otro grupo de investigación en ciencia de datos y desarrollo territorial de la empresa de la empresa de innovación. Incluso sirve en un comité científico de revista, una revista del Banco Central del Ecuador. Su institución actual es el Banco Solidario. Y entonces, en fin, él es amablemente que usted ha accedido a darnos una charla el día de hoy. Le invitaría a hacer proyección de sus diapositivas, por favor, como podemos ver en pantalla. Vamos a hablar del paquete que mencionaba al principio, ¿verdad?, de GeoModels. Y sin más que agregar, les dejo con Víctor reiterando nuestros agradecimientos por sumarse a este esfuerzo de divulgación del área de estadística en nuestra institución. Adelante y bienvenidos todos. Muy amable. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad para poder difundir lo que estamos realizando, conjunto con otros colegas de los cuales ya conversaremos, alrededor de esta iniciativa que es GeoModels. Como bien lo mencionaba, tengo la oportunidad de trabajar actualmente en el sector financiero, en el Banco Solidario. No obstante, también sigo vinculado a la academia a través de este tipo de espacios, a través de algunas cátedras que he tenido la oportunidad de dar. Y pues para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de estar acá con todos ustedes. Estamos acá en Ecuador, próximos a un fin de semana largo, a un feriado. Y bueno, más bien agradecerles que se hayan dado tiempo para estar acá. Entrando un poco en materia, me gustaría conversarles, déjame mover esto un poco, me gustaría conversarles sobre GeoModels. GeoModels nace como una iniciativa para estudiar fenómenos geostadísticos de la mano de Moreno Bevilacqua, quien fue nuestro tutor de tesis en conjunto de Cristian Camaño y mi persona, que están acá también como coautores. Permítame un segundo. Perfecto. Entonces, Moreno Bevilacqua es quien genera esta iniciativa debido a sus investigaciones y a todo el bagaje que tiene en cuanto a modelos geostadísticos. Y los hemos desarrollado, digamos, creo que hemos generado una sinergia importante, dado que tanto Moreno como Cristian tienen habilidades desde el punto de vista teórico muy destacadas. Y pues conjuntamente con Moreno y mi persona, en cambio, le damos este enfoque más computacional para hoy ya plasmarlo en un paquete. Ya tenemos en desarrollo. Este paquete ya lleva varios años. Estamos tratando de que esté lo más pulido posible para que ya esté disponible en el CRAN. No obstante, cualquiera de ustedes ya puede utilizarlo y lo vamos a revisar en las láminas posteriores. Moreno actualmente trabaja en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile, Moreno Bevilacqua. Por otro lado, Cristian Camaño trabaja en el Departamento de Estadística de la Universidad del Bio Bio en Chile también. Y yo actualmente estoy trabajando en la División de Riesgos en el área de analítica de datos del Banco Solidario del Ecuador. Bien, ¿por qué hacer análisis de datos espaciales? ¿Cierto? Todos estamos al tanto de que lo espacial, digamos, ha empezado a tener cierta relevancia o cada vez tiene más relevancia por diversos motivos. Uno de ellos es la información. Es decir, actualmente la información geográfica de la que disponemos es inmensa. Es decir, ahora podemos acceder a información satelital, por ejemplo, de fotos satelitales de la Tierra, donde se pueden explorar diferentes hipótesis desde temas de agricultura, desde temas ambientales. Incluso hay un paper muy famoso que se llama A Bright Idea, que explora, por ejemplo, la construcción del PIB a través de luminosidad, de cuán luminosas son las ciudades en los diferentes países. Entonces, toda esta información, tanto desde el punto de vista satelital, por ejemplo, como lo que también tenemos a través de mapas, sea a través de Google Maps, por ejemplo, o una que yo suelo utilizar bastante, que es OpenStreetMaps, que es, digamos, que son plataformas open source, particularmente la de OpenStreetMaps, donde uno puede obtener información de las capas geográficas, de las capas, digamos, de los mapas de información geográfica de diferentes cosas, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, hacer exploración de la ubicación de locales comerciales, si es que está haciendo alguna aplicación en la industria, puede hacer exploraciones de isocronas, usando información que está disponible en OpenStreetMaps. Entonces, toda esta información también, por ejemplo, viene dada debido al uso actual de los smartphones. Entonces, los teléfonos inteligentes también cumplen un rol importante al momento de mantener esta, alimentar, digamos, de información geográfica, todos estos sistemas de información geográfica para poder posteriormente ser analizados, sea con, bueno, en general con métodos de estadística espacial, ¿ok? Entonces, hay un gran desafío acá, hay personas especializadas en diferentes aristas de todo esto, por ejemplo, hay gente que se especializa mucho en los sistemas de información geográfica como tal, que tiene, digamos, un, que tiene un nivel de exigencia bastante alto desde el cómo se administra la información, no es lo mismo, por ejemplo, guardar una línea que un polígono, etcétera. Entonces, ahí hay todo un mundo que explorar y tanto, y también, pues, obviamente, desde la estadística y los métodos que se, que se prestan para poder utilizarlos en estos campos. Entonces, como les mencionaba, las formas de estudiar o de, digamos, de mantener o de explorar los datos geostadísticos o de estadística espacial en general son diversos y una de las clasificaciones más generales pero útiles que se ha realizado o se la puede encontrar en el libro de Cresci, de Special Data, Special Analysis, y acá se hace una clasificación muy general para tener como un contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de estadística espacial, ¿cierto? Entonces, al hablar de estadística espacial, una de las formas de comprender el amplio espectro a que nos referimos es a través del tipo de datos que estamos explorando. Por ejemplo, uno de los tipos de datos que podemos explorar son los lattice data. ¿A qué nos referimos con lattice data? Nos referimos a datos que representan polígonos, es decir, nos referimos a datos que representen continentes, ¿cierto? A datos o, digamos, partes del continente, nos referimos a datos que representen determinados países, que representen determinadas ciudades, regiones, municipios. Es decir, en este caso, o a veces también se le llaman datos areales o datos regionales. ¿Por qué? Porque la información se refiere o representa a todo un polígono geográfico y, por ejemplo, en este caso, ya desde un punto de vista quizá un poquito más formal, lo que se asume es que el dominio sobre el que se está trabajando es fijo, pero es contable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al tomar o al mirar a los datos desde esta perspectiva, tengo un conjunto de herramientas estadísticas para explorar, ¿sí? Luego, otro tipo de dato con el que podemos trabajar son los datos geostadísticos como tal. ¿A qué nos referimos como datos geostadísticos? En este caso, en cambio, lo que tenemos es un dominio que es fijo. Por ejemplo, yo puedo determinar fijo, pero a la vez, digamos, la superficie sobre la que estoy trabajando es continuo. Entonces, aquí yo puedo tener, por ejemplo, estaciones de monitoreo medioambientales distribuidas a través del planeta o los diferentes países también tienen sus estaciones de monitoreo. Es decir, ¿a qué me refiero? Son puntos fijos en el espacio donde se recoge información de algún fenómeno como velocidad del viento, precipitaciones y usando esa información de puntos fijos en el espacio, lo que se desea hacer es una extrapolación, ¿verdad? Lo que se desea hacer es una, es un, lo que se llama Krigging o una predicción de ese fenómeno sobre toda la superficie. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de datos geostadísticos. Y finalmente, el otro enfoque o el otro tipo de datos con el que podemos trabajar se llaman point patterns o patrones de puntos, donde la diferencia acá es que el punto es aleatorio, ¿cierto? Es decir, en este caso no existen, por ejemplo, estaciones de monitoreo, ni lo que estoy explorando son regiones, sino más bien que aquí el punto es aleatorio. Por ejemplo, un caso clásico de un point patterns es el tema de criminalidad, es decir, yo no tengo, yo no sé, digamos, dónde va a aparecer exactamente un evento, un evento de crimen, pero se puede explorar este tipo de fenómenos a través del uso de point patterns. Entonces, en grandes líneas, digamos, como un espectro muy amplio se puede explorar, o más dicho, cada tipo de dato me va a abrir un determinado conjunto de herramientas para poder explorar los fenómenos a los que estamos, con los que estamos trabajando. En particular, GeoModels trabaja con datos geostadísticos y lo que nos ofrece es la posibilidad de modelizar esta información, de generar modelos, pero, digamos, y bajo estas tres aristas, ¿cierto? ¿Qué me permite hacer GeoModels? GeoModels nos permite hacer simulación de fenómenos, nos permite hacer estimación de parámetros y nos permite hacer predicción también, ¿ok? Siempre trabajando sobre datos geostadísticos, sobre datos georreferenciados, ¿sí? Los datos pueden ser espaciales o también pueden ser espaciotemporales. Por ejemplo, lo que les mencionaba de esta red de monitoreo en algún país de precipitaciones, yo puedo hacer una crínea espacial, ¿cierto? Encontrar como las zonas donde hay más precipitaciones, por ejemplo, pero al mismo tiempo esa información se recoge bajo cierta periodicidad. Se recogerá, por ejemplo, muchas estaciones trabajan cada tres horas, hacen un levantamiento de información o a veces cada seis horas, etc. Entonces, esta información es a la vez espacial y también temporal. Entonces, GeoModels nos permite trabajar con datos espaciales o espaciotemporales. También nos permite trabajar con conjuntos de datos univariados o bivariados. Y nos permite trabajar con espacios euclidianos o en la esfera. Ahora, ¿por qué tomar en cuenta o por qué considerar un enfoque espacial en general y en particular un enfoque geoestadístico? Porque en el mundo clásico lo que se asume es que las observaciones son independientes. Por ejemplo, lo que asumimos acá, o lo que tenemos aquí como un breve ejemplo, es que estas observaciones están dadas en el espacio, ¿cierto? Aquí tengo n locaciones, S1, S2, n locaciones de algún fenómeno, por ejemplo, precipitaciones, ¿sí? Entonces, estas observaciones son idénticamente distribuidas y están registradas en estos puntos en el espacio, en el punto S1. S1 será una coordenada en el espacio, S2 será otra coordenada en el espacio. Y así estaría como tengo la información de entrada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si no considero la... si considero el mundo clásico? Si me quedo con lo que se suele estudiar en los textos clásicos de estadística. Lo que sucede es lo que tenemos en el caso acá de la izquierda. Es decir, vamos a considerar como el estimador de la esperanza, a mu y al de la varianza sigma cuadrado partido n o dividido n, ¿ok? Entonces, esta consideración es lo que haríamos si considerásemos a las observaciones como independientes, ¿ya? Pero, parafraseando un poco, una de las primeras, uno de los pilares de la geografía, nos dice que todas las cosas están relacionadas de alguna manera, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas. Entonces, bajo esta lógica, lo que asume o, digamos, cómo rompo la independencia o el supuesto de independencia es dándole una estructura de covarianza a la información que tengo. ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, lo que significa esto es que voy a asumir que a medida que los puntos están más cercanos, va a haber mayor correlación, mayor covarianza del fenómeno observado. Entonces, en este sentido, el estimador, por ejemplo, de la esperanza, seguirá siendo mu, pero como vemos, la varianza es más grande en realidad, ¿sí? Al ser más grande la varianza, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, esta sería una de las formas de considerar o de tener en cuenta la correlación. Hay muchas otras formas de tener en cuenta la correlación, ya estas, digamos, se les conoce como las funciones de covarianza, las funciones de correlación, ¿ok? La que me da la estructura de covarianza, pero la lógica detrás es la misma. Es decir, lo que vamos a hacer es darle esta característica especial a mis datos que me permitan tener en cuenta el hecho de que observaciones más cercanas tengan mayor correlación, ¿ya? ¿Y qué impacto tiene esto? Es decir, si es que no tomo en cuenta la varianza, perdón, si no tomo en cuenta la correlación entre observaciones más cercanas, la varianza va a ser más pequeña, ¿ok? Va a ser lo que tenemos acá en la izquierda. Pero si es que sí la tomo en cuenta, va a ser esto más algo más, ¿cierto? Va a ser más grande la varianza. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Pues esto tiene impactos en términos de inferencia. Es decir, me va a, por ejemplo, me va a dar p valores incorrectos, ¿cierto? No me va a dejar, digamos, probar hipótesis en el momento en que estoy haciendo alguna exploración de datos, sean experimentales o observacionales. Los datos van a, digamos, no voy a poder hacer inferencia de manera correcta. Entonces, va a afectarme a los intervalos de confianza, va a afectarme al p-valor, al poder de la prueba, etc. Entonces, va a tener unas consecuencias que no son menores. Y por lo tanto, debemos tomar en cuenta la correlación espacial, en este caso, o la correlación espaciotemporal en términos más generales. Ahora, ¿qué nos ofrece GeoModels? En términos ya, hablando específicamente de R. Lo que nos permite, por ejemplo, es realizar métodos de estimación de máxima verosimilitud, ¿sí? Podemos hacer métodos de máxima verosimilitud, lo que se llama la verosimilitud completa, ¿sí? La verosimilitud compuesta es la clásica verosimilitud, ¿cierto? Donde hacemos esta, en el mundo clásico, esta multiplicación, o sacamos el logaritmo, digamos, de la multiplicación de todas las observaciones evaluadas en la función. Pero, esto, digamos, se vuelve, no siempre es posible, porque cuando trabajamos con datos espaciotemporales, estamos trabajando con orden O3, es decir, tengo coordenadas en el espacio, tengo coordenadas en el tiempo o locaciones de espaciotemporales, y evaluar la verosimilitud exhaustivamente es muy complejo, a veces imposible en términos computacionales. Por lo tanto, el paquete GeoModels ofrece también la opción de hacerlo con la metodología de verosimilitud compuesta por parejas, ¿sí? Que es una de las que más utilizamos en el paquete. Y además, nos ofrece, por ejemplo, hacer paralelización. Es decir, como ustedes saben, cuando uno usa R, R viene, digamos, viene con un setting para trabajar solamente con un núcleo del computador. Y a pesar de que los nuevos computadores tienen cuatro núcleos, ocho núcleos, pero R se monta sobre uno. Entonces, hemos desarrollado también ciertas funcionalidades en el paquete para poder trabajar con el cómputo paralelo, tanto en CPU como en GPU. Para esta funcionalidad del paquete, hemos desarrollado o hemos utilizado este framework que se llama OpenCL. ¿Sí? Entonces, OpenCL es un framework que me permite trabajar justamente para poder paralelizar ciertos cálculos. En R existen paquetes para realizar este paralelización, como lo son Parallel, Multicore, Snow, Snowfall, ¿sí? Pero nosotros hemos optado por usar OpenCL por diversos motivos. Uno de ellos es que nos permite trabajar también con GPU, es decir, con la tarjeta gráfica para hacer cómputo de alto rendimiento, por un lado, y también el hecho de que está muy cercana su programación a C. Las funciones que están, digamos, las funciones que desarrollan la estimación de parámetros, que desarrollan la simulación y el cringing, para nosotros está programadas en C. Entonces, lo que hemos hecho fue un poco aprovechar OpenCL porque está también basado en el lenguaje C y así permitió tener una mejor integración. En OpenCL, como les mencionaba, una de las novedades es que nos permite trabajar con las tarjetas gráficas. ¿Sí? Las personas que están un poco más orientadas o gustan de aplicaciones o tratar de sacarle más provecho al hardware del que disponen, esta es una muy buena opción porque las tarjetas gráficas, si bien no tienen el mismo poder computacional que un CPU, en cambio, son numerosas. Es decir, un computador cualquiera puede tener más de mil computing units, que se llaman, que es como procesadores pequeños, insisto, no con el mismo poder, pero al ser muchos, me permiten hacer un cálculo más rápido para estimación de parámetros y las demás funcionalidades. Ahora, desde un punto de vista, digamos, de los modelos que nos ofrece, ¿sí? Tenemos varias distribuciones de probabilidad que nos ofrece GeoModels. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, distribuciones continuas, ahí tenemos el caso gaussiano, SQ-Gaussian, Student-T, Logistic, Gamma, Weibull, LogGaussian, LogLogistic, que son distribuciones de probabilidad continuas, tenemos también, o nos permite modelizar casos discretos, en este caso binomial, binomial negativa, coazón. De hecho, actualmente, Moreno y Christian están trabajando en desarrollar, o en explorar los datos COVID a través de la modelización de datos discretos. Porque generalmente, debido a la familiaridad que tenemos, usamos el supuesto de gaussianidad en casi todo, digamos, o incluso más allá, usamos el supuesto de continuidad en los fenómenos que exploramos, y particularmente el COVID, por su naturaleza, por ejemplo, el tema de contagios estaría más ligado a temas de distribuciones de probabilidad discretas. Y también distribuciones circulares, como la Grapp-Gaussi. Ahora, como les mencionaba, los, digamos, las distribuciones de probabilidad, es, digamos, la distribución que asumo sobre el fenómeno que estoy estudiando, pero a su vez, voy a necesitar darle una estructura de covarianza, que es con lo que arrancamos, ¿cierto? Con lo que dijimos que voy a necesitar darle una estructura a esta idea de que locaciones más cercanas me permitan mantener una correlación más grande y locaciones más lejanas, una correlación más pequeña. Para esto, existe una gran gama de opciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver estructuras de covarianza espaciales, estructuras de covarianza espaciotemporales, estructura de covarianzas para un objetivo de modelización bivariado y un enfoque tapering también. Entonces, como vemos, el paquete nos ofrece varias, varias opciones, diferentes combinaciones para poder abordar los problemas que estamos estudiando. A pesar de que el paquete aún no está en el CRAN, como les había mencionado, ya se ha usado para diferentes objetivos de investigación, ¿sí? Entonces, en esta lámina lo que podemos ver son diferentes publicaciones científicas en las cuales se ha utilizado ya GeoModels en la vida real para aplicaciones tanto desde el punto de vista de simulación como para datos reales. Entonces, eso también nos da confianza y nos permite, digamos, que en el momento en que salga el paquete al CRAN, ya haya pasado por todos estos filtros, ¿sí? Tanto de los usuarios como de pares ciegos en los diferentes geólogos. Algo importante también es que vamos a visitar posteriormente enseguida la página en la que hemos desarrollado donde están todos estos elementos, pero por ejemplo, en nuestra página también ofrecemos diferentes tutoriales para usar ya el paquete, ¿sí? Para tenerlo... ¿Qué pasó el cráter? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, continúo. Entonces, en este momento, bueno, también en nuestra página tenemos, como les mencionaba, diferentes tutoriales que nos permitan usar el paquete en sus diferentes componentes y tenemos tanto el, digamos, el escrito, es decir, toda la formulación teórica que está detrás de cada una de las aplicaciones, como el código asociado para poder extrapolar y hacer ya aplicaciones personalizadas. Trabajos futuros que nos hemos planteado, por supuesto que lo hemos hecho, por ejemplo, nos hemos planteado trabajar ya con distribuciones, más distribuciones asimétricas, mimodales, multimodales, y todo este proceso, GPU, es decir, todo este proceso de utilizar tarjetas gráficas actualmente está funcional para Mac, pero también queremos que esté funcional 100%, tanto para Windows como para Linux. También, otra de las, de los desafíos que nos hemos planteado es empezar a trabajar o extrapolar algunos de los métodos a datos LATIS, a LATIS data o datos regionales, con lo cual el campo, digamos, de investigación va a ser mucho más amplio. Aún no hemos definido si se va a hacer específicamente a través de GeoModels o generar un paquete específico para este enfoque LATIS. actualmente estamos también ya trabajando con grandes volúmenes de datos, es decir, por ejemplo, si ustedes quieren calcular una distancia entre una matriz de 90.000 datos en R, se va a saturar, es decir, no va a calcular un computador normal una matriz, o sea, las distancias de una matriz de 90.000 filas, pero gracias a la implementación que hemos hecho de KNN detrás, o sea, es decir, a K-Needers Neighbors, vecinos más cercanos, hemos podido darle el enfoque de vecinos más cercanos a algunas rutinas y ahora podemos trabajar con un millón de datos sin problema, por ejemplo. Entonces, eso también es una de las ventajas que ahora ofrece GeoModels y otro de los desafíos que nos hemos planteado que arrancaremos el próximo año es ya empezar también a migrar y tener un paquete GeoModels disponible también en el lenguaje Python. Me gustaría tomar un par de minutos para explorar juntos estas láminas, bueno, estas pestañas que les pongo acá. En este primer enlace está la página de GeoModels, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ingresan a nuestra página se van a encontrar con esto de acá. Entonces, lo que tenemos en nuestra página es varios ítems, aquí tenemos por ejemplo los tutoriales, algunos recursos, las instrucciones para la instalación de GeoModels, las publicaciones asociadas y cómo citar el paquete y una reseña breve de los autores. Entonces, acá igual tienen una descripción del paquete, como les mencionaba, pueden entrar acá a los diferentes tutoriales. Por ejemplo, si quisieran entrar a algún tutorial en específico, permítanme, si quieren entrar a algún tutorial en específico, al momento de hacer clic en ese tutorial, se les despliega el PDF, ¿sí? El PDF va a tener toda la introducción teórica y también el código asociado para ir viendo cada uno de los, digamos, de los ítems que se van desarrollando en la parte teórica, pero ya implementados y verlo en datos reales o unas simulaciones según sea el caso. También, obviamente, se pueden descargar el código sin problema. Por ejemplo, si entran en alguno de los códigos, podrían ingresar y ver que el código está disponible, pero también ya lo tienen disponible en el PDF. Acá tenemos algunos, digamos, algunos recursos que se pueden descargar. Estamos en este momento en GitHub, así es que es totalmente posible instalar nuestro paquete en cualquier computadora. sea Linux, sea Mac o Windows. Entonces, actualmente trabaja en todas las plataformas, en todos los sistemas operativos, perdón, y también aquí tenemos las instrucciones para la instalación. Como les mencionaba, hay algunas publicaciones asociadas y esta sería un poco en grandes líneas la información del paquete como tal. Si tienen dudas, preguntas, nosotros, junto con Moreno Bevilapo y con Christian, siempre estamos atentos a los requerimientos que suelen haber, algunas consultas que suelen haber respecto al paquete y también a través de GitHub tenemos la opción de dejar comentarios también. ¿Ok? Otra página que me gustaría explorar brevemente o les voy a dejar, digamos, para su exploración es esta de acá que está en Airpods donde simplemente está tomado un par de ejemplos que tenemos acá en la página de GeoModels pero todo esto está en inglés. Entonces, un poco para tratar de ampliar la audiencia, tomé un par de ejemplos de acá para ponerlas en español y hacer un pequeño ejercicio, digamos, de cómo utilizar GeoModels. Tanto un ejemplo muy sencillo como temas de simulación espacial en este caso. ¿Sí? Y luego está otro ejemplo, bueno, aquí tenemos también el Krigin y luego está otro ejemplo que es mucho más completo que también lo pueden encontrar en la página pero en la página está en inglés y acá está un poco más resumido y está escrito también en español. Entonces, esta sería la segunda página que podrían visitar y en tercer lugar me gustaría compartirles o revisar nada más o darles a notar la importancia finalmente del tema de los datos espaciales. Es decir, hoy por hoy el Banco Mundial, por ejemplo, cuando uno ingresa a los datos, a los tipos de datos que mantiene el Banco Mundial, ahora por sí misma la categoría geoespacial es una categoría digamos propia, ¿cierto? Es decir, y eso da cuenta de la importancia del enfoque espacial tanto para la investigación como para organismos como el Banco Mundial o para la empresa también. Actualmente, por ejemplo, en el Banco hemos utilizado ciertas aplicaciones de estadística espacial, sí, para hacer análisis exploratorio de datos, por ejemplo, temas de ubicación de cajeros, de agencias, entonces eso nos ha permitido o nos ha dado otra perspectiva para evaluar la información que tenemos disponible. Nada, en realidad esto es lo que teníamos preparado para hoy y solamente me gustaría cerrar aprovechando una conversación que tuvimos con uno de los colegas de la Universidad de El Salvador antes de arrancar con este espacio. es el hecho de invitarles a que se vinculen digamos todo lo que estén desarrollando para las personas que están en este momento cursando su pregrado o la universidad que se planteen desafíos de la vida real. Puede ser que ustedes estén en alguna ciencia más teórica como la matemática pura por ejemplo o si están ya del lado estadístico planteense desafíos del mundo real. Digamos puede ser que terminen haciendo cosas 100% teóricas pero la perspectiva de encontrarse con los datos de tener que lidiar con información ya de la vida real eso les va a aportar tanto profesionalmente como digamos tanto si se dedican específicamente a lo teórico como si se dedican a la vida aplicada. Para quienes están digamos para quienes ya han logrado un título de pregrado y más bien están buscando desarrollar herramientas que les den más oportunidades de vinculación en el mercado laboral nuevamente el mensaje es desafíense ustedes mismos planteense digamos metas para resolver problemas específicos al final el objetivo es resolver problemas sea desde la parte privada o sea desde el aspecto público o incluso desde la investigación queremos resolver problemas que generen rentabilidad en un caso o bienestar desde el lado público eso por mi parte nada más no sé si de pronto hay alguna pregunta y nada solo me queda agradecer por el espacio muchas gracias a todos por su atención muchas gracias a Víctor por esta conferencia me parece que hay algunas preguntas en la sección de chat voy a tratar de dar lectura perdón ante todo bueno hay una solicitud para compartir los enlaces mostrados en la diapositiva pensaría que la diapositiva y demás materiales podrían reenviarse por correo electrónico si les parece bien si porque el chat es bueno no queda grabado verdad esto se pierde al cerrar la ventana bueno la siguiente pregunta es de Brian dice que si el paquete cuenta bueno ante todo felicitaciones verdad y que si el paquete cuenta con alguna opción en la que se haga la interpolación utilizando aprendizaje automático puede repetir la pregunta por favor parece que se cortó un poco disculpas la pregunta dice que si el paquete cuenta con una opción en la que se haga interpolación utilizando aprendizaje automático es una muy buena pregunta y de hecho lo tenemos mapeado por lo pronto no hemos trabajado en utilizar machine learning para realizar esto es decir se puede hacer en sentido un poco más manual o sea uno puede trabajar con datos train con datos test pero no lo hemos implementado aún de manera automática no obstante si lo tenemos mapeado yo esperaría que el próximo año trabajemos también en esto como ustedes saben también debemos plantearnos como metas alcanzables de corto mediano y largo plazo pero si está concebido hacerlo no obstante en este momento no está concebido con opciones para hacerlo mediante machine learning o aprendizaje automático bien la siguiente pregunta es de Pablo Martín dice que lo siguiente verdad si el paquete está operativo para trabajar datos espaciotemporales de tipo aleatorio point patterns en inglés y se podría recomendar alguna distribución en especial para trabajar con datos aleatorios en el tema de point patterns no nos hemos no nos hemos involucrado en realidad el paquete está diseñado como les mencionaba para trabajar con datos geostadísticos en particular no obstante digamos existen opciones en R que les podrían permitir trabajar con point patterns dependiendo de un poco del enfoque que quieran realizar generalmente se empieza haciendo lo que es hotspots generalmente se empieza con una buena estadística descriptiva digamos lo que sí recomendaría es revisar este libro que se llama lo tengo acá que se llama Applied Spatial Statistics ¿sí? Applied Spatial Statistics ese libro tiene un componente de point patterns muy bueno donde podrían consultar geomodels como les decía trabaja específicamente con datos geostadísticos así es que point patterns no es algo que abarcamos en geomodels de acuerdo la siguiente pregunta de Wellman es bueno primero felicitaciones la pregunta es si el paquete geomodels trabaja con modelos de covarianza no separable correcto eso sí por ejemplo dependiendo de de la parametrización de la función de covarianza van a tener que sea separable o no separable digamos pueden consultar la literatura uno de los libros que recomiendo para consultar este este tipo de de estructuras de covarianza es uno de Montero también Moreno junto con con Ronnie Vallejo sacaron otro otro libro en Springer recientemente donde está literatura sobre aquello pero en términos generales sí geomodels nos permite trabajar con funciones de covarianza no separables por ejemplo si trabajamos con la función Bengland tenemos el parámetro de separabilidad que dependiendo de si queremos estimarlo o prefijarlo nos va a permitir trabajar con funciones separables o no separables no hay ningún problema de acuerdo la siguiente intervención era en la línea de solicitud de bibliografía enlaces y la presentación yo reiteraba mi comentario de que esto se suele reenviar en un correo electrónico a la lista de inscripción ¿verdad? así que pasaría a dar lectura a la siguiente pregunta nuevamente de Brian dice lo siguiente ¿qué tan bien interactúan los resultados del paquete geomodels con paquetes de visualización de resultados como por ejemplo el paquete de Shiny o de Bookdown? Es una buena pregunta en realidad la parte de visualización creo que sí es una tarea pendiente hemos utilizado por lo pronto digamos el dispositivo gráfico propio de la base de R para algunas aplicaciones en específico en los ejemplos cuando uno hace el típico Help por ejemplo Help LM o Help en nuestro caso usamos la función GeoFit ahí tienen algunos ejemplos cuando trabajamos en la esfera por ejemplo usamos este paquete que se llama por detrás usamos el paquete que se llama RGDAL que me permite una visualización en 3D cuando es por ejemplo datos sobre la esfera entonces desde esa perspectiva en 3D sí es un poco atractivo no obstante no existe de forma integrada que se trabaje por ejemplo visualizaciones con Shiny o con yo que sé con GigiPlot pero como los resultados que me arroja como los outputs son matrices son arrays son listas digamos no habría problema en integrarlo en un Shiny por ejemplo o en un Plotly de ser necesario o sea ya dependería un poco de las habilidades del usuario para darle una una visualización digamos más sofisticada pero por lo pronto nosotros trabajamos con la con la base y para 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 también para visualización 3D sí tenemos un poco de interacción con otros paquetes de acuerdo el último comentario en el chat era consultar si el programa está disponible ya para descargar sí sí justamente si podemos bueno igual le vamos a enviar como mencionaba la presentación entonces ahí tenemos los links entre ellos está la página de GeoModels o si le ponen en Google GeoModels web page o GeoModels page ingresarán a la página que revisamos juntos y ahí están las instrucciones de descarga ¿por qué? porque cómo funciona y de instalación digamos en general ¿cómo funciona digamos los paquetes de R generalmente se montan sobre repositorios el repositorio oficial siendo el CRAN pero existen otros repositorios también muy importantes y uno por ejemplo hoy por hoy casi todos los paquetes que están en el CRAN también están en GitHub ¿por qué? porque GitHub nos permite un ambiente de desarrollo es decir al CRAN generalmente van ya las versiones más estables mientras que en GitHub se van haciendo modificaciones mientras se van desarrollando los paquetes existe GitHub existe bioconductores existen varias varias opciones para disponibilizar el paquete y en este momento GeoModels está disponible en GitHub de acuerdo muchas gracias por la información creo que de esta forma podemos dar por finalizada la conferencia hemos resuelto todas las preguntas del público así que bueno una vez más expresamos nuestros agradecimientos al ponente por habernos ilustrado este tema tan interesante y también pues reiteramos a todos los que nos han acompañado el día de hoy que trataremos de continuar con este esfuerzo de divulgación de las áreas de matemática y estadística a través de esta plataforma virtual estaremos comunicándoles a través de la lista de inscripciones un saludo desde El Salvador nuevamente gracias por su asistencia nos vemos el próximo mes buenos días o buenas tardes muchas gracias un saludo a todos gracias